¡Vamos arriba! ¡Wow! ¡Manos arriba! ¡Wow! ¡Wow! Debe ser el perfume boloso que es guapa cuando te daña Pero cada cosita que haces a mí me parece una hazaña Me besaste esa noche como si fuera lo único de tu boca Cada vez que me acuerdo yo siento en mi pecho el beso de una roca Son tus ojos marrones y esa beta verdosa Es tu cara de niño y esa risa nerviosa I'm addicted to you, porque es un vicio a tu piel Baby, I'm addicted to you, yo quiero que te dejes querer I'm addicted to you, porque es un vicio a tu piel Baby, I'm addicted to you, yo quiero que te dejes querer Oh, el puro placer de estudiar, ahora sí me llevo la corriente Ya no puedo dormir ni comer como las de la gente decente Tu recuerdo ha quedado así como un broche prendido en mi almohada Y tú en cambio que tienes, me voy a depresar, no te acuerdas de nada Son tus manos de hombre, el olor de tu espalda Lo que no tiene nombre, lo era de tu mirada I'm addicted to you, porque es un vicio a tu piel Baby, I'm addicted to you, yo quiero que te dejes querer I'm addicted to you, porque es un vicio a tu piel Baby, I'm addicted to you, yo quiero que te dejes querer Oh, oh 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 ¡Gracias!